Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Bueno, bienvenidos a un segmento más de Jalapa. Hoy quiero presentarles y comentarles que estamos en el municipio de Misco, acompañando y visitando a Israel Castro, ingeniero de Israel Castro, conocido como Rito, ¿no? Mi amigo Rito, ¿cuánto tiempo sin poder platicar? Va a disculpar que estamos visitándolo acá en su oficina. ¿No puede llevar una mascarilla? Para que usted pueda acomodarse y quitárselo si usted quiere. Déjenme contarles que con Rito nos conocimos hace muchos años, ¿no, Rito? Como vecinos allá en la colonia lindavista, la sexta avenida, ¿no? En la colonia. Bien, y quiero presentárselos a ustedes porque Israel Castro, el ingeniero, ya ha trabajado en algunas administraciones municipales y tiene mucha experiencia. Pero no es tanto por eso que se los quiero presentar, sino quiero presentárselos y contar parte de su vida porque es un jalapaneco que ha dado mucho de qué hablar. Es un jalapaneco que ha destacado no solo en Jalapa, sino en otros lugares. Y es mejor que él nos vaya comentando porque los valores, los principios y la gente del desarrollo, la gente que sí trabaja, la gente que se ha superado, es bueno que la vayamos conociendo. Si usted conoce a alguien más, como el ingeniero Rito, que ha destacado en un lugar, comuníquese con nosotros a los de Jalapa que seguramente lo hubiéramos necesitado. Rito, bienvenido. Gracias, ingeniero. Bueno, contanos qué ha sido de tu vida porque en un tiempo que dejamos de vernos, yo tuve que ir a Jalapa y a Jalapa, tú también te viste a vivir a la ciudad de Capital, te lo un venido, ¿no? Así es. Pues gracias por la entrevista. La verdad es que siempre, pues, de pequeño, que conocíme, ¿no? Mi papá siempre nos mandaba a trabajar, mi papá desde pequeño, pues, nos llevaba a caminos rurales a la montaña a trabajar. ¿Qué ha hecho, como decimos? Contémosle a la gente con la panera, ¿quiénes son tus papás? Pues, mi papá, mi papá, pues, ya descansa en la presencia del Señor. Carmen Candelón Pérez, que amaba mi mamá. Israel Castro, vayadá, mi mamá. Mi mamá, pues, fue ama de casa, siempre estuvo a estar con nosotros. Mi papá trabajó en caminos rurales mucho tiempo. Y ahí, pues, él nos enseñó a trabajar bastante, desde pequeños, siete años. Yo recuerdo que andaba muy juntos en la montaña y estuve trabajando. Y, pues, fue uno de los principales valores que él me enseñó a mí, trabajar duro. Por eso mismo, pues, yo logré estudiar, trabajando en la mañana, estudiando en la tarde. Y así logré salir adelante. Y gracias a Dios, pues, eso me abierto las puertas para poder trabajar en diferentes lugares. Estudiaste aquí en la ciudad capital. Mucho esfuerzo, recuerdo, ya. Sí, sí. Estuve, bueno, salí del Diversificado de Jalapa. Estuve un año trabajando en Guatelango. Logré ahorrar los detenarios que siempre pagaban bien. Y me vine y me vine a estudiar a la universidad a sacarlo. Con eso que ahorré, pues, me mantuve unos dos años y medio, pues. Luego, pues, mi papá me echó la mano ahí como apuro, ¿verdad? Pero lo voy a salir. Los de semana de carrera hay un día civil. Y, pues, siendo de la Panecos, siempre hay gente buena que le tiende la mano a uno. Cuando yo estaba, pues, claro, en la universidad, hay una persona que... Dos personas, pues, que yo les agradezco mucho que me vieron esforzándome y me dijeron que tenía una plaza lista para cuando yo cerrar, que me fue a trabajar a Jalapa. Y, pues, así como don Sergio Carías y don Augusto Palacume, de la colonia, de... Me llamaron a trabajar en el Consejo de Desarrollo. Pues, ahí, gracias a Dios, me enricamos, pues, porque con muchos alcaldes tuve mucha amistad y ellos, pues, me fueron teniendo la mano cuando les había esforzado el desarrollo, pues, me llamaron a ellos a ayudarnos a sus municipalidades. Y, de ahí, pues, gracias a Dios ha venido una gran puerta abierta de trabajo. Bueno, te decía yo, mucho esfuerzo. Yo recuerdo también, mi persona, el apoyo de don Bayon Rodríguez, más hacia el respetazo del sector de Llama, que también me apoyaron a mí para poder estudiar, para llegar a nuestra familia. Entonces, definitivamente son personas como estas que mencionabas, don Augusto. Nosotros le decimos, don Augusto, el de la Coria, ¿verdad? Que también tiene que ver con tu pasado para llegar a hacer lo que hoy me cuesta decirte ingeniero, o sea, Erwin Castro, pero es la verdad. Es que me cuesta por la confianza que hemos tenido tanto tiempo, lito, 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 y todo el mundo por lito, ¿no? De ahí, cuando yo empiezo a trabajar en notijalapa.net, te vamos a trabajar en la página, te veo también en la administración de la Piedra, ¿así o no? Así es. ¿Cuál era tu función en la municipalidad? Bueno, ya estuve un año anterior, entre trabajar con el actual alcalde. Ah, con el cohesivo también, ¿no? Sí, él fue quien me llevó a la municipalidad, y pues estuve como director de clandificación. ¿La de IRP? Sí, la de IRP, cuatro años. Luego, cuando llegó él, pues como, tú sabes, pues, familiar, ¿no? Por ser un puesto de confianza, pues, le bajaron a ser como profesor de obra, contratar un nuevo director, y trabajé con él bastante. En las dos administraciones tuve la buena experiencia de aprender a manejar todas las cuestiones de presupuestos. La ley de contrataciones del Estado, y eso, pues, me ha abierto mucho espacio. A través de eso fue que unas personas me dieron cómo yo trabajaba en la municipalidad, que manejaban muy bien todo ese tema, y pues la recomendaron, me dieron acá en la municipalidad de Misco, y ya decía Dios, pues, aquí me dieron más experiencia, pues, porque siempre sigue aprendiendo uno, ¿verdad? Tengo entendido, y quiero que me corregas si estoy mal, de las 340 municipalidades que hay, ¿no? O sea, en el nivel nacional, cuando llegas a la municipalidad de Misco, estaba en un ranking de ejecución como en el 15, 20, por ahí, ¿no? Sí, estaba arriba del 17 todavía. Sí. ¿En cuál está actualmente la municipalidad de Misco? Actualmente la municipalidad de Misco es la segunda, en el ranking es la segunda municipalidad mejor directora de nivel nacional. Es importante destacar esto, porque a esto es la parte medular de esta entrevista. ¿Tuvo que ver el ingeniero Isabel Castro en que se subiera a ese nivel? Bueno, pues, en parte es el trabajo que hacemos, ¿verdad? Esto es un equipo, pero tiene que haber una persona que se preocupe más por esto. Sí, la cuestión de esto es que, por el cargo que uno a veces le asigna, el cargo que uno tiene, hay muchas funciones que uno debe de dar a las personas, y todo eso, buscar la capacitación para que las personas puedan hacer su desempeño, sus cargos de buena manera. Y todo esto conlleva que el equipo, pues, salga adelante, ¿verdad? Entonces, el trabajo como gerente o como su gerente municipal, las dos plazas que yo desempeñé en la administración anterior, les voy a decir, fue esencial para poder contribuir con la gente que tiene cada dirección a su cargo, para que ellos quisieran aportar su galito de arena, para que la municipalidad, pues, proyectara esa información que se necesita para ir a ese ranking, ¿verdad? O sea, el trabajo de uno es coordinar, ¿verdad? Y eso es lo que ha servido para poder llegar a este, a este lugar. Qué importante todo esto, porque el trabajo en equipo hace de que las municipalidades no solo suban el ranking, porque no solo es el subir un número, sino que esto significa el desarrollo para cada municipio. Jalapa, ¿en qué ranking, en qué número se encuentra en el ranking ahora? Jalapa, pues, está en la segunda, en el departamento de la segunda municipalidad, en segundo lugar, lo voy a decir. Exactamente, la posición no sé, está arriba del 150, creo que no. En el tiempo que nosotros estuvimos en la administración de la guerra, llegamos a ocupar el lugar 17, entonces está en el 185, creo que llegamos a ocupar el lugar 17, y eso, pues, le agradeció mucho a la administración de María Alejandra, porque ya el aporte de la constitución sube, el aporte de la construcción de desarrollo sube, ese es el beneficio por el cual se trabaja para hacer una buena administración, una buena edición presupuestaria, pero no solo se trata de gastar el presupuesto, sino que también demostrar que se gastó la transparencia. Entonces, con el tiempo de la administración de la guerra, logramos llegar al lugar 17, y quedamos en el segundo lugar a nivel nacional, como ante la Contraloría General de Cuentas, con los ciudadanos buenos hallazgos, en el año 2015, ¿verdad? Entonces, por eso es de que vamos buscando la manera de actualizarnos, de ir a la vanguardia con la información pública, para correr a la administración, es que la ley, tanto el acceso a la información pública, la ley de ejecución, y todos los reglamentos que han surgido, el portal hoy todo, el portal de parte de compra, se promueven las empresas, compiten las empresas, y después para lograr una ejecución a un menor costo, es la mejor calidad. Todo esto ha ido cambiando, y cambia constantemente, las plataformas estas y los requisitos van cambiando. Sí, cada año van implementando nuevos sistemas, para poder lograr la transparencia, de la administración pública, ¿verdad? Como este es un proceso que viene desde hace como unos 15 años, que se implementó bate compras, y a través de eso han venido implementando, y dando nuevas plataformas, para que los servidores públicos puedan informar, lo que se está haciendo. A veces muchos alcaldes lo ven, como que es un gasto, como que es algo que les quita tiempo, como que no es algo muy importante. Pero eso es lo principal, y ahora, si ustedes se dan cuenta, lo principal es la información pública, que eso es la transparencia, la información pública, lo que le hace a la municipalidad, ser una municipalidad más alta, una de ranking, y eso es lo que se establece, ¿verdad? Bueno, es algo que nosotros también en Noticarapa, exigimos mucho, que sean transparentes en la ejecución. Ahora, estamos en risco, pero, hoy ya no estás como un género, no haces hoy, como lo de... Sí, así es, así es, este, pues, ¿sono pica bajas o no hay otros así? Sí, eso, eso yo lo pensé. Gracias a Dios, han habido todas las oportunidades de trabajo, nosotros en España, por ejemplo, Jalapa y San Pedro de la Cunicula, entonces, estar en un cargo fijo, no le permite a uno tener las otras oportunidades, y como uno, como profesional, pues, siempre va buscando la manera de tener los trabajos, para eso estudiamos, para eso aprendemos, y para eso nos esforzamos, para tener un poco más, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, en Jalapa, hay un empleado que nos ha quitado, entonces, acá yo no podía estar educando fijo, entonces, por eso me quedé en una asesoría, para estar allá, Jalapa, Jalapa y San Pedro de la Cunicula, Jalapa, Jalapa y San Pedro de la Cunicula, y ahora, listo, o sea, entonces, es municipalidades, en el que labora, o sea, el contexto de todo esto es porque también tiene familia, ¿no? No quieren en su casa, aunque sea los fines de semana, ¿no? Sí, en ese cargo, pero esposa, ¿cuántos hijos? Tenemos casitas, la mayor de ellas, que está en la universidad, entonces el hecho de estar acá en el disco me motiva también con la situación de que mi hijo mayor está en la universidad y vive acá y comparto con ella en mi semana comparto con la familia en la Lapa en la semana así vamos equilibrando el tiempo estoy acá haciendo el trabajo comparto con mi hija y luego regreso a la Lapa miércoles a fin de semana y allá estoy con el resto de la familia en la forma de ir equilibrando el tiempo y el trabajo y la familia ahora se preguntarán ustedes ¿cuál es el asunto de entrevistar a Lito? les voy a contar hace unos días lo encontré él iba para Marinos Pardos y llevaba una máquina para retirar un material que había quedado de interrumpe el pasado fin de semana estuvimos en la comunidad de Los Isotes porque también es representante de una ONG Familias Unidas realmente el muchacho pasa muy activo ¿cómo no hice todo esto de también querer ayudar a la gente? la fundación no es tuya yo era el representante de esta fundación sí, la verdad que al estar aquí en la capital pues hemos encontrado varias personas que necesitan la vida social y eso es muy importante y a mí siempre me gusta como te dije hace rato me gusta trabajar a mí me gusta estar en la casa cerrada no hacer nada yo odio eso el cristal cerrado entonces siempre busco la manera de hacer algo algo nuevo pero gracias a Dios pues hay trabajo suficiente no hay trabajo no hay que comer pero hay gente que necesita algunas cosas y hay gente que tiene cosas para dar y hay gente que necesita cosas que le den entonces ese trabajo con una conexión ese trabajo sí es poca la gente que se deja hacer eso entonces hablando con unos amigos acá yo les comentaba que en Jalapa hay mucha necesidad se me dijeron que vamos a dar la representación en Jalapa de la UNED trabajar y apoyamos y de esa cuenta es que hemos estado con mi familia que es el sistema de los niños unidos y el objetivo de la UNED es llevar esa ayuda a las familias y llevar el mensaje que la familia debe estar unida entonces por esa razón es que el sábado mi coreciente estaba mi familia me acompañaron en esa actividad y ellas están también ya comprometidas con salir a colaborar con mis hijas a contarles la situación porque ellas es emocionante y tomar una decisión ya con sus compañeritos están ahí buscando la manera de conseguir ayuda para poder llevar a la nueva familia ahora en los últimos meses hemos visto varias fundaciones hace poco y narraron otra ya hemos estado haciendo publicidad de otra ONG algunas son plataformas políticas y la pregunta es esta estamos tanto listos a una plataforma para impulsarse a través del candidato de la alcaldía de la diputación por la misma presidencia de la alcaldía bueno la verdad es que cuando estábamos pequeños todos soñamos por ser presidente y así es de lo que pensamos pero la verdad que las dudas se van aquí se van hablando como por la que ven pasando y no no es el objetivo de esta manera de llevar el beneficio a las comunidades tal vez se puede ver se puede ver la mancadía y quiere hacer plataforma por ese lado pues porque ahora las redes sociales todo lo llevan a las personas pues pero la idea es que la gente vea lo que está haciendo la ONG para que ellos también se lo tienen a dar no es el hecho de que uno vende pegando las cosas y salga las invitaciones para que se trata de llevar el mensaje a la gente para que ellos puedan decir yo tengo algo aquí que no estoy usando que lo puede usar tal persona entonces ese es el mensaje que queremos dar que hay que ayudar las cosas vienen vienen caminando lo que va a pasar va a pasar lo que está escrito está escrito yo siempre soy así de pero no está cerrada la puerta de poder participar en un día la verdad es que no siempre lo hemos pensado pero los tiempos son los que Dios manda y Dios sabrá cuando esté la oportunidad ahora me contestaste con la pregunta anterior porque te voy a preguntar pero para quedar un poquito más claros que piensa mi amigo que piensa sobre cuando alguien entrega algo le está ayudando a alguien y se publica porque la gente hay gente que no no quiere que se publiquen las redes sociales nosotros como medio de comunicación hemos acompañado a diferentes personas a hablar de algo hay personas que nos vengan bien otras personas nos lo vengan mal como lo ven pero para mí también es importante evitar si yo yo también he sido las redes personas ahora con la población pues acá no se sigue en que se publique lo que se hace porque se tiene que ver el trabajo en la población porque con nuestra familia siempre hemos ido a lugares a ayudar a personas yo siempre he sido de esa idea de que buscamos no tener apoyar y ayudar a gente sin andar publicando nada ahora estas cuestiones que ya son de instituciones quizás no de las mentales pero ya ya se busca la manera de que se publique lo que la población hace porque ellos tienen que tener cuenta y ahora que ya hay una ley que dice que tienen que tener cuenta de quien el de hoy que aquí es la idea así es entonces el trabajo que ustedes hacen como medios es informarle a la gente lo que los demás están haciendo lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo muy importante pero cada cada institución tiene que tener su página de información pública y que bueno que hayan varias instituciones que estén haciendo eso porque se necesita mucha ayuda y esta pandemia está dando un mensaje que tenemos más que Dios nos ha bendecido más tenemos que venir que compartir con los que merecen entonces no importa no importa quien vaya no importa quien no vaya lo que importa es que la ayuda llegue a las personas y pues habrá gente que le gusta mi casa y hay gente que no le gusta está bien yo los felicito los insisto para que puedan dar todos que todos debo respetando el criterio de cada quien hay personas que tampoco una persona estaba entregando algo y no miraba a la persona estaba así y no les pasa que entregando algo y espalda tampoco no es así la pasada sino que que va a dar que va de corazón si sale publicado bueno sino no Dios es el que se encanta es el criterio de Israel Castro ingeniero hemos sido amigos y vecinos de muchos años un tiempo que nos dejamos de ver y eso es lo que viene cuando nos volvemos a encontrar que has hecho con tu vida me cuenta todo y sentí que es necesario resaltar el trabajo que hacen los buenos jalapanecos no solo en Jalapa sino tanto dentro del territorio nacional a donde podamos llegar porque es importante que nosotros nos apoyemos es importante que nosotros reconozcamos el trabajo que cada uno de jalapanecos hace voy a agarrar un papelito aquí solo para comprobar para que vean si vivimos una municipalidad del mismo no es que nos andamos en la casa bueno fue un placer que nos recibieras tendría que visitarte que nos recibieras y si querés decirle algo cuando la población la rameca que les pase esto bueno gracias Edgar solo para para aclarar algo que siempre tengo las personas que me conocen desde pequeña y que como vos decís me dicen Vito pues así me crié así me aprendí a quien era la gente ahora cuando me dicen ingeniero me dicen como pues porque yo soy ingeniero en el trabajo pues así para hacer mi trabajo para enseñar mis funciones ¿verdad? usted es ingeniero pero con amigos con las personas que me conocen y yo estoy diciendo el mismo Vito como me han dicho siempre siempre les digo esto pues porque no es el dinero académico el que lo hace uno ser la persona sino que uno siempre debe ser como ha sido toda la vida ¿verdad? para aclarar ese tema porque si también es como no es el dinero pero es necesario que la gente sepa de que si te has preparado han llegado han llegado a los lugares pero es a base de la preparación académica que ha salido y pues hacerles un llamado por ejemplo a la pareja yo conozco a muchas personas que son muy preparadas académicamente y que han llegado a los lugares mucho más altos en escalas académicamente hablando ¿verdad? el dinero académico por la posición económica no nos hace más los demás seguimos bien igual y hay personas que han logrado éxitos así saliendo de Calapa han ido a ocupar incluso hasta en Estados Unidos en otros países y aquí en Guatemala y son personas que tienen todavía ese deseo de llegar a la gente de Calapaneca y yo los felicito por eso pero hay gente que tal vez Dios los ha agradecido bastante y que les cuesta un poquito les cuesta un poquito dar entonces les insto y les hago el llamado para que demos a la gente necesitada que no solo vayamos cuando suceden las tragedias el día de las tragedias todo el mundo anda ahí tomándose cuatro queorinos y otra vez pero después ya no sé qué pasó con la gente este tema si siempre lo he dicho yo y tal vez se suena así como que ya se nos regaña o algo así pero la verdad es que si queremos dar nosotros no vayamos para que la gente nos vea ahí dando sino que bueno y demos y que tratemos de que siempre la familia esté unida ese es el mensaje que estamos dando a la verdad y pues gracias por la entrevista estamos a la orden aquí en Visco para que se nos trae a servir y allá en Jalapa también bueno con placer Víctor gracias por recibirnos desde el municipio de Visco seguimos informando para los 321 o si a quienes el mundo somos no Jalapa punto no 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 no